La Paz La Paz La Paz Basta de ser un espectador en esta mañana Es tiempo de alabar a Dios Amado mío Aquí estamos Señor Y no nos vamos sin ti Quiero regresar lleno de tu presencia Aquí estamos Señor Aquí estamos Espíritu Aquí estamos Amado mío Aquí estamos Señor Toma tu lugar Señor Una sola voz Vine a adorar a Dios 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 Que toda la honra y la gloria sea para ti Señor Que toda la honra sea para ti Señor Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Una vez más canta conmigo Vine a adorar a Dios Amén. Amén. Pero cuando levantas tus manos Dios te da la victoria, Dios te da la victoria, tú yo la come, canta conmigo una vez más. Vine a adorar, vamos a la vez. Vine a adorar, vine a adorar, vine a su nombre, vine a adorar. Una vez más. Vine a adorar, vine a adorar a Dios. Vine a adorar, vine a adorar. 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 Te damos gloria, Señor. Ven a adorar, vine a adorar. Vine a adorar, vine a adorar. 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 Ave a adorar. Vine a adorar. Vine a adorar, vine a adorar. Vine a adorar. Le damos honra y gloria a Dios lo poderoso Le damos honra y gloria a Dios Con la balcabal al vos, con la balcabal, con la balcabal Gracias Dios Por permitirnos adorarte un día más padres Te damos un fuerte aplauso Y a su nombre que vive un grito de júbilo Cuantos vinieron a adorar a Cristo Amén Esta alabanza dice grande y fuerte Las palmas Y a su nombre Grande y fuerte es nuestro poder Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Quédate y fuerte es nuestro Dios Vestido en la que está Coronado con corré No le damos honra y gloria a Dios Vestido en la que está Coronado con corré No le damos honra y gloria a Dios Vestido en la que está Colocado con corré Dilo conmigo, dame. Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido y majestad, coronado con poder, no te toca la adoración. Vestido y majestad, coronado con poder, no te toca la adoración. En su nombre, todos juntos, grande y fuerte es nuestro Dios, 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 grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido y majestad, coronado con poder, no te toca la adoración. Vestido y majestad, coronado con poder, no te toca la adoración. Vestido y majestad, coronado con poder, no te toca la adoración. Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Dios es un hombre que vive Júbito de júbilo Júbito de júbilo ¿Cuántos vinieron a lavar a Cristo en esa mañana? ¿Cuántos creen que Dios puede romper toda cadena Que te esté atando en esa mañana? Dios rompe toda cadena de maldad Toda cadena de maldición en esa mañana Amén Solo créelo a esta alabanza dice Los muros caerán ¿Quién vive? ¿Cuántos pueden lanzar en esa mañana? ¡Vos juntos! Cuando le canto La tierra se estremece Los muros caerán Cuando le adoro Se rompen las cadenas Los muros Me caerán Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico Caerán Los muros Los muros caerán 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 Cuando yo grito, cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico, caerán, los muros caerán. Los muros caerán, los muros se cumplieron, caerán, los muros caerán, los muros caerán. Caen los muros caerán, 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 los muros caerán. Los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán, gritando, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cantico, caerán, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júpidos caerán, y a su nombre, que vive, y a su nombre, cuantos vinieron a festejar, cuantos vinieron a decir un gloria a Dios, un gloria a Dios, un Cristo vive, amén, cuantos saben que Cristo no está muerto, que Él está vivo, está reinando arriba, amén, mi Cristo, mi Cristo no está muerto, quiero que me ayudes con esta alabanza, mi Cristo no está muerto, más fuerte, hermano, como que no desayuno hoy, mi Cristo no está muerto, mi Cristo no está muerto, mi Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en todo mi ser, no está muerto, mi Cristo no está muerto, que no está muerto, Dios no está muerto, Dios no está muerto, bend dön, bend ко modo, bendito, alto, avanza, el struggle, bendito y vedo, bendito, bendito, bendito y virtues, bendito y krijan, Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Conciente toda mi ser, la tengo, la tengo La tengo, la tengo, la tengo La unción, la unción está sobre mí, no la entiendo pero la tengo Mi Cristo, mi Cristo no está muerto Él está vivo, mi Cristo no está muerto Él está vivo, mi Cristo no está muerto Él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Él está vivo, mi Cristo no está muerto Él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser La tengo, la tengo Y a su nombre, la tengo, la tengo La unción, la unción está sobre mi No la tengo, pero la tengo Mi Cristo no está muerto, él está vivo Mi Cristo no está muerto, él está vivo Mi Cristo no está muerto, él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Hay un gozo que no puedo parar Yo como ríos, agua viva, ríos, agua viva Ríos, agua viva, te brotas para la vida eterna Una vez más Hay un gozo que no puedo parar 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 Son como ríos, agua viva, ríos, agua viva Ríos, agua viva, te brotas para la vida eterna Hay un gozo que no puedo parar 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 ¿Puedo? Hay un gozo que no puedo parar Y a su nombre Que envíe Un grito de júbilo Esta alabanza dice Fiesta Fiesta Yo haré al rey Fiesta Hermanos Fiesta 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 Una vez más Fiesta 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 Yo haré Una vez más Fiesta 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 Ahora brincando, quizás yo haré Y a su nombre, quien vive, un grito de jubilo ¿Quién rompe las cadenas? Fiesta, fiesta, fiesta yo haré Fiesta, fiesta, fiesta yo haré Ahora saltando, fiesta yo haré Un grito de jubilo, quien rompe las cadenas Fiesta, 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 fiesta Fiesta, fiesta yo haré Fiesta, 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 fiesta yo haré Y a su nombre Fiesta, fiesta, fiesta yo haré Fiesta, fiesta, fiesta yo haré Fiesta, 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 fiesta yo haré Ahora saltando, fiesta yo haré Y a su nombre ¿Cuántos pueden levantar sus manos en esta mañana? Amén Levanto mis manos ¿Cuántos pueden levantar sus manos? Y decir un gloria a Dios Un gloria a Dios Un Cristo vive Un Cristo vive Un Cristo vive Dice así Levanto mis manos Levanto Levanto mi canto Con gritos Con gritos de jubilo Celebro No es más Levanto Levanto Con gritos de jubilo Celebro la fiesta Atriz a mi rey Y a su nombre Quien vive Levanto 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 Mi voz Levanto Mi canto Con gritos de jubilo Con gritos de jubilo Celebro la fiesta Atriz a mi rey Levanto 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 Mi voz Levanto Con gritos de jubilo Celebro la fiesta Atriz a mi rey Saltando 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 Sin parar Saltando Sin parar Saltando Saltando Sin parar Bricando Ricardo, Ricardo sin parar Levanto mis manos, levanto mi voz Levanto mi canto, alabando a Dios Tu grito, te muero y gozo a Él El cerebro, gracias a Dios, el grito de Él Levanto mis manos, levanto mi voz Levanto mi canto, alabando a Dios Con risos de Ice 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 Sanchando, 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 sanchando mi parán Sanchando, 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 sanchando mi parán Levanto mis manos, levanto mi voz, levanto mi canto, alabando a Dios Con gritos descubrimos inconstantes, celebro una fiesta, Cristo mi rey Levanto mis manos, levanto mi voz, levanto mi canto, alabando a Dios Por mi yo se cumplió y por suerte Celebro las fiestas y son mi mes Y a su nombre Una vez Levanto mis manos, levanto mi voz Levanto mi canto, alabando a Dios Con mi yo se cumplió y por suerte Celebro las fiestas y son mi mes Levanto mis manos, levanto mi voz Levanto mi canto, alabando a Dios Con mi yo se cumplió y por suerte Celebro las fiestas y son mi mes Saltando, saltando Saltando sin parar Saltando, saltando, sin parar Brinjando, brinjando, brinjando sin parar Corriendo, corriendo, corriendo sin parar Así, así, así te alaba Dios Saltando, saltando sin parar Corriendo, corriendo sin parar Así, así, así te alaba Dios Así, así, así te alaba Dios Así, así, así te alaba Dios Un grito de júbilo que rompe las cadenas Por última vez Y así, 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 así Levantó mis manos Levantó mi voz Levantó mi canto Y con mis dos Se jubiló Se elevó la fiesta Atriz a mi fe Amén 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 Así dejamos lugar al que sigue Puede tomar su asiento Amén 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 Amén